¡Aplausos! Una mujer me odia, es una niña Saber que tiene dos, si siente aún Es jovencita, ella es mi mujer Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es cargada, tímida No sé, te quiero a mirar Te pongo en la mano Sigue en el sueño Abrazo, me abraza Y esa tecla No hay miedo, si no voy a mirar Había sentido, sensación Así, en su vida Así, en su vida Existe, es el amor 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 ¡Que sí, soy senador! ¡Que sí, soy senador! ¡Que sí, soy senador! ¡Que sí, soy senador! Esta es la nota De Los Ángeles Azul Esa es la nota De Los Ángeles Azul Los retales Suenan así Esa es la nota De Los Ángeles Azul Esa es la nota De Los Ángeles Azul De Los Ángeles Azul Esa es la nota De Los Ángeles Azul ¡Adiós Azul! ¡Adiós Azul! ¡Adiós Azul! ¡Adiós Azul! ¡Adiós Azul! ¡Adiós Azul! ¡Adiós Azul!